Música Cuando te desesperas no puedes conmigo ni deje que quieras Porque vas a quedar entre la calle mirada y perdida viviendo tu vida Música Yo te digo que piensa lo que dicen cuando ves que la vida es de tu orgullo Música Cuando te desesperas no puedes conmigo ni deje que quieras Música 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 Hoy te encuentras perdida el miedo tu vida y yo muy contento Música 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 Música